Sí, la verdad que esto se... Empezó con el problema este quedamos afuera, digamos, del rubro del trabajo, digamos, ¿no? del nuestro y como decimos, mira, no sabemos cuándo va a empezar esto qué vamos a hacer porque nosotros vivimos de esto ¿Hacen fiestas, cumpleaños, casamientos algunos eventos sociales? Y sí, nos ocupamos de eso en nuestro trabajo junto con él Son festivales sonidos, todo eso o sea, los festivales nosotros elegimos, justamente elegimos para venir a charlar con ustedes ustedes muchísimas veces hacen trabajos sociales incluso no cobran un peso para actividades, digamos, en Sociedad de Fomento y demás y bueno, ni siquiera eso a donores pueden hacer No, no, de verdad que nada, la verdad es como que ya hay que esperar a que pase esto y bueno ¿Qué expectativas tienen ustedes con el tema este? No sé, ninguna hasta ahora no hay ninguna aparte, como ustedes dicen, nosotros habíamos comprado parte de sonido habíamos cambiado de sonido y habíamos equipado digitalmente y bueno, quedamos todos en el camino y bueno, a ver no sé cómo vamos a hacer ¿Cómo se hace para vivir sin poder trabajar? Digamos en el rubro ustedes, ¿no? Ahí está el problema ya lo que habíamos trabajado durante el tiempo de atrás ¿Todo lo que tenían guardado se está haciendo? Ya estamos tocando fondo, como se dice aparte, él acá trabajaba con el haciendo grabaciones en la casa, trabajó así de computación ¿Y ahora? Y ahora es como que se cortó todo ¿Se cortó todo? Sí, porque o sea, me me están llamando todo como que quieren venir pero es muy arriesgado, claro, no hacerlo venir porque no sabe lo que es lo que puede pasar si está todo muy jodido ¿Cuándo caen ustedes que se van a empezar a normalizar este tema? Yo tengo mis esperanzas que quise ir a septiembre, octubre ojalá ojalá, por lo menos para que empiecen a para sentir un poco aliviados ya, viste que nos den una fecha que se invente algo o que baile no sé inventen algún tema para bailar Claro, el otro tema que tampoco tienen asistencia del gobierno ustedes No, no No, no Nada, nada bueno lo iban a ocupar, pero Hasta ahora está todo todo Sí Ni ahí Ni ahí Es como que hay un sector que no se los ha tenido en cuenta, ¿no? dentro del gobierno Y yo pienso que sí sí, sí es jodido pero sí quedan afuera mucha gente que aparte que saben que la hubieron por su cuenta mucha gente que la hubieron por su cuenta por el día de día y está muerto está muerto no saben qué hacer quieren hacer cualquier cosa como para venir a hacer una changa pero tampoco se lo pueden dar Cambia mucho la vida de ustedes a partir de ahora Claro, no Sí Nosotros como si vos habíamos elaborado mucho en eventos solidarios esas cosas pero ni eso siquiera Ni siquiera gratis Nada, nada Nada, nada Nada, nada La hubiera en esto hoy en día como en el rubro este pareciera que se va a perder y espero que no viste que se haga algo porque nosotros solamente nosotros y vos ves esta en el laburo este nosotros conocimos a mucha gente tenemos muchos colegas Están igual Que están igual Sí Claro, la mayoría de este rubro Es unidad Sí Nosotros como lo digamos lo que organizan también ¿Viste? Producen eventos Están en la lona Están desesperados Somos los de atrás Los que vivimos al día Los que si no tenemos eventos no comemos Los que nos perdemos todas fechas importantes con nuestra familia Como un día de la madre una navidad o incluso un año nuevo Somos los de atrás Somos los primeros en llegar y los últimos en irnos Somos los de atrás Somos los de atrás Los DJs Sonidistas Fotógrafos Filmadores Locutores Barman Plomos Los que no se ven Pero los primeros que señalan si algo falla Pero esto es nuestro trabajo Estamos gastando Estamos gastando lo poco que teníamos Algunos estamos vendiendo nuestros equipos porque también tenemos que darle de comer a nuestros hijos o familia y no tenemos trabajo para recuperarlos A todos ustedes les decimos ánimo Esto va a terminar Esto terminará y volveremos a hacer lo que nos gusta Por favor no nos olviden No nos olviden No nos olviden No nos olviden No nos olviden